En este video te enseñaré a hacer el French Hawk Vamos a hacer una división de su cabello Para que tengamos integración ¿Si se escucha el micrófono ahí? Si, ahí fue, está funcionando Lo voy a dividir Con una diagonal para tener buena integración Ahora el otro lado Ahora si lo tienes bien largo ¿Era eso o rapar? No, no te rapes, está chido tu cabello Mira, este lado también está bien largo Pero ahí está, ya tenemos la diagonal de ambos lados Y podemos empezar a trabajar con el peine 1.5 Lo tenemos que pasar bien por todos los planos de la cabeza Para obtener una buena línea y un buen resultado Así nos seguimos con el 1.5 Por todo el lateral Ahora aquí en los parietales lo pasamos Nos vamos para atrás A la zona de la coronilla La cual no debemos de superar Aquí en donde está el hueso occipital Vamos a llegar un dedito arriba de nuestro hueso occipital Pero sin superar nuestra coronilla ¿Dónde está nuestro hueso occipital? Pues estamos Déjame hacer cosas El peine lo utilizo para que me ayude a que bajen esos cabellos Y pues cuando haga mi integración no sea tan complicado Lo mismo de aquí Vamos a trabajar esos parietales Y ahora los laterales Trabajando los laterales Utilizando los planos de la cabeza Siempre va a ser más sencillo para nosotros ¿Cuántos planos tenemos en la cabeza? Tenemos ocho planos Ok Ahora Vamos a probar esta nueva adquisición Mira Peine tijera ¿No lo habías visto antes? Mira Cuchillo filetero con afilador Entonces Levantamos el cabello Y cortamos Levantamos el cabello Y cortamos Levantamos Levantamos el cabello Y cortamos Levantamos el cabello Y cortamos Pues obviamente no sirve para tijeras sobre peine Pero para esta mira Me viene bien Ahora en la parte de atrás Ahora en la parte de atrás Muy bien Vamos por el otro lado Y seguimos integrando de forma horizontal ¿Por qué? Porque quiero mantener el peso Aquí estos cabellitos Listo Ahí está Palanca totalmente cerrada Máquina sin ningún peine Y vamos a comenzar a trabajar el cero Este número cero Lo vamos a llegar Justo un dedo por debajo de su cien baja Te recomiendo ir despacio Porque te da más control de tu máquina Si tienes algunos cabellitos Que quedan largos en la oreja Mira Así despacito Así despacito Los puedes ir eliminando También vino tu hermano hace poquito Hace poco Hace unos días Hace un día Hace dos A lo mucho Mira El miércoles Andaba por acá Andaba por acá En la parte de aquí atrás de la cabeza Puedes elevarte un poquito más Porque siempre tenemos Mucho más cabello En esta zona de la nuca Vuela Ahí está Palapa Aquí mira Ahí está el cero Seguimos para este lado Me gusta esta maquinita Casi no hace ruido Ahí está Chido Este nuevo trimmer Ya después de haberlo ajustado Te limpia muy bien Toda la zona que vayas a trabajar Y la verdad Está bien silencioso Primero usen mi máquina terminadora Y ahorita estoy usando la trimmer Pues para que no le cueste trabajo Cortar cabellitos Tan largos De esta manera Le puedes dar Una mejor vida A tu cuchilla Pero mira Si ves unos cabellitos largos Sin problema Se los lleva No olvides llevarte Todos los cabellitos Que están ahí en el cuello Porque Es parte de nuestro trabajo Bien limpia Toda esta zona Bien limpia toda esta zona Ahora de este lado Ahora de este lado Listo Peineta media Palanca totalmente abierta Y nos vamos Medio dedito Hacia arriba Porque Un dedo Es demasiado Demasiado espacio Para dejar en este tipo De desvanecidas En donde quiero que quede Un poquito de obscuridad En la parte de arriba Si fuera un desvanecido Alto Ahí si te diría Pues con todo Llévate un dedo En este caso Con medio dedito Mira Funciona muy bien Primero con abierta Y ahorita voy a trabajar Con la palanca Cerrada Ahora con la palanca Cerrada Casi no se me marca línea Haciéndolo de esta manera A las A nueve de la mañana Podrías llegar a las diez ¿Como a las diez de la mañana? Si Ah perfecto Para no alcanzar Y por fin Si está bien De nada Pues yo nunca cierro ¿No? Me hubiera mandado mensaje Hubiera sido más fácil Así Con cerrado Mira Ahí está Ahora con la peineta Número uno Palanca totalmente abierta Nos vamos Medio dedito Hacia arriba Aquí Aquí La puse La puse que hiciera mucho ruido Pero mira Ah Trae doble velocidad Está buena esta Para trabajar ya nada más detallitos Con la velocidad bajita Está bien Pero trae turbo Si trae turbo Si trae turbo Si trae turbo Si ya vas prisa Y le vas dando Rápido Yo pensé que lo que había llegado eran las alitas que pedí Y dije Ay no se tardaron Es que la otra vez Te lo juro que las pedí como a las 10 y llegaron a las 12 Te lo juro Decidí mis alitas ¿Por dónde las pedí? Ah por un local que es de por aquí Pedí mis alitas a las 10 y me llegaron a las 12 Si yo dije no Si se tardaron Y aún así me las comí no Pero Si así ya las pedí Eran un kilo de alitas Como no me las voy a comer Ahora con cerradita Puros detallitos nada más Ya usé un ratito la máquina Y quiero que Espérame no le pongo esto Que nos digas Si ahorita Que te voy a poner la cuchilla Sin ningún peine Se siente caliente ¿No? ¿Se siente caliente? No Está buena esta máquina Porque trae unas cuchillas perforadas Que mantienen más el aceite de la máquina Y hace que no se caliente Y además se enfría más rápido Que las máquinas normales Se siente la diferencia ¿no? Luego con las máquinas Se calientan un buen Ya está Aunque la tengas en lo rapidito No se calienta como las otras Está cerrada Así con las esquinitas Y ahí está Este lado ya nos quedó Ahora todo abierto otra vez Lo único que no me gustó de esta máquina Es que la apertura de su cuchilla No es mucha Pero de ahí en fuera No le encuentro otro punto negativo Está buena Ahí si la quieren conseguir Me pueden enviar un whatsapp Aquí tengo que ir graduando mi cuchilla Para que se borra más fácil Nada más haciéndola Abriéndola y cerrándola Así cuando ves que pongo Mi dedo pulgar en la palanca Es porque la abro O porque la cierro un poquito Ahora ya no hay nada más De todo esto Listo Ahora hay algunos detallitos Que necesito terminar de integrar Con mi técnica de máquina sobrepeine Y para tener una técnica ideal De máquina sobrepeine Mi recomendación es esta Primero trabaja por planos Toda la cabeza ¿Qué es planos? Pues los laterales La cien Los occipitales El hueso El hueso occipital Y todo déjale un mismo largo Para que se vea parejito Mira así como ahorita lo estoy haciendo Y tengas una línea Sólida De cómo vas realizando tu corte Esto te va a dar una buena integración Y ya cuando cortemos lo de arriba Pues va a ser Mucho más sencillo Que obtengas Un mejor resultado Lo colocas Te recargas Con la parte De la costilla Del peine Y simplemente Y simplemente sacas Los cabellos Los que ves aquí abajito Van a ser tu guía Y utiliza correctamente Tu máquina ¿Qué es correctamente? Pues después de haber graduado El cabello Al largo de tu guía Que está abajo Simplemente pasa bien La cuchilla Para que a la hora de cortar Se vayan Todos los cabellitos Y así lo vas grabando Todo Alrededor del perímetro De la cabeza O tendrás un mejor resultado Vas a tener mayor control Mira Y esto te va a dar Una buena conexión En tus cortes Si lo trabajas así De forma horizontal Como yo lo estoy haciendo Pues vas a guardar el peso Que es lo que necesitamos Para que Va a tener forma Este corte de cabello Que estamos haciendo Aquí atrás En la coronilla De igual manera Es un plano Y aquí Irlo trabajando Como tal Voy a hacer algunos detalles Y para estos detalles Lo voy a hacer De forma vertical Como si cortara Normal el cabello Y posteriormente En lo que está más abajo Seguramente Voy a tener Que darle ahí Algunos detallitos Nuevamente con el peine Uno y medio Pero es más fácil Hacerlo así Que desde el inicio Agarres y subas Con el peine Y no tengas idea De hasta donde Tienes que llegar Ahí está Ahora este ladito Ahí si ves Unas buenas tomas Siempre es mi esposa Cecia Le damos las gracias Mira Así Nos vamos Hacia el lateral Y Lo integramos Hay más cabellitos arriba Lo integramos Cabellitos Y los integramos Nos vamos a la zona De la cien Y la vamos a integrar De la misma manera Integrada Ahí está Ay que padre Se ve su cabello Ya Ahora si Voy a utilizar La tijera Peine Para separar El flequillo Que este lo voy a cortar Aparte ahorita Para obtener Primero el largo Deseado Yo creo que Nada más Que se descubra Un poco De los ojos Es lo que voy a buscar Necesito acostumbrarme A esto Es diferente Ahí está Andale Si le faltaba Nada más Que lo apretara tantito Para que cortara bien Y ahora este lado Ahí está Muy bien Con eso Ahora Voy a trabajar Esta zona Del cabello Para darle Textura Yo creo que Vamos a cortar Un poquito Más De lo de aquí arriba Porque está muy largo Ahí está Pues si te hace ser Más rápido Pero te voy a ser sincero Es medio incómoda Cortan bien No te puedo decir Que no Ahora de aquí Si quieres Me gira Ven ahí Ajá Funcionan Pero son muy incómodas Ahí está Aquí Ahí están Ahora Ahora En el otro lado Voy a girar Y ahora Ahora Y ahora Bien Y ya está. ¿Me dejas ponerme acá? Déjame pasar. Y ya está. Ahora voy a hablar de la coronilla. Muy largo, fíjate. Ese sí está muy largo. Ahora mira, trabajarlo así sí es más cómodo. O sea, como cortando, no en pointing o textura. Cortando de una forma normal. Si no son incómodas. Ahí sí las podría usar. Ahora estaré aquí. You're welcome. este sería el resultado si tú tienes alguna duda puedes dejarla aquí abajo en los comentarios como siempre agradeciendo todo tu tiempo yo te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos tu barbero de confianza y todos somos Barber Family